¿Quiere divertirse? ¿Aprender historia de Barba y Costa Rica? ¿Escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros A partir de este momento Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online ¿Cómo está gente? Estamos en el programa Monito Online transmitido aquí por Radio Barba Tengo aquí una colega que va a ser mi asistente ¿Puedo decir que es mi asistente? Débora Alfaro Ella tiene su programa también en Radio Barba Hemos hecho mucha amistad en cuestión laboral Hoy está aquí en el programa Hola, hola gente Un gusto estar acá en Monito Online Es un placer compartir espacio con Monito Muchas gracias por invitarme No, no Y que usted esté aquí colaborando y todo el asunto Bueno, vamos a agradecer a todas las personas que me han estado mandando correos mensajes inbox whatsapp preguntando por el programa mandando salud muchas gracias ahí por el apoyo por estar siempre al tanto por los reportes ahí por la radio también y bueno vamos directamente al punto a lo que vinimos hoy tenemos un invitado voy a dejar de que Yo creo que se va de acuerdo al invitado de hoy que es estudiante periodismo Diego Diego Sánchez Sánchez Vamos por acá Bueno, no, bonito primero que nada agradecerle muchísimo la invitación del día de hoy pues al programa y hablar un poquito de unos proyectos que se vienen y también hablar un poquito de mi persona de algunas cosillas ahí que hemos conseguido pero pues con muchísima humildad y para mostrarles un poquito de lo que hemos podido hacer y lo que vamos a hacer también porque las metas están claras entonces muchísimas gracias por la invitación de verdad y pues debo pasar una bonita tarde y un bonito rato aquí hablando Tiene facilidad de palabra el hombre Es estudiante de periodismo y ¿qué otras cosas haces? Bueno, pues actualmente soy estudiante de periodismo tengo varios proyectos como personales soy director de una productora que bueno trabajamos como producción audiovisual creamos eventos actualmente estamos realizando un evento del que vamos a hablar ahorita más adelante y pues soy director de una página web Sociodeporte Sánchez que es actualmente la que ya lleva más de un año que la estoy trabajando y actualmente también soy locutor en el programa Meridiano Deportivo de Radio Gigante en este momento y pues también a veces tengo las coberturas del Club Esporeridiano entonces ahí por si me ven en el estadio ahí me pueden saludar Bueno quiero hacer énfasis hay algo de admirar acá un muchacho de 19 años y todo lo que ha logrado y por eso es el programa vamos a conocer un poco más de tu vida de tu historia de dónde viene tus raíces dónde tiene su corazón cuéntenos Ok, ok bueno primero para contarles un poquito bueno sí como dijo Bonito ahorita tengo 19 años en este momento pues que el periodismo ha sido mi pasión toda la vida desde que estoy muy muy pequeño desde que tengo como desde que estoy como en primero o segundo grado de la escuela ya me encantaba la oratoria ya me encantaba meterme a bombeta más de una vez perdí los concursos de oratoria no era tan bueno al principio tal vez me consideré que fui mejorando y me encantó y pues ahí fui mejorando mi papá es un gran mentor en esa parte siempre me ha enseñado muchísimo sobre la oratoria sobre el hecho de comprender bien lo que vas a decir entender y convencer a las demás personas con la palabra entonces pues ahí fui progresando poquito a poquito en el colegio era el típico bombeta que me metía en todas las cosas y pues ahí fui poquito a poquito y me fui ganando mis oportunidades y con muchísimo esfuerzo pues eso es lo principal en el colegio no era el mejor estudiante no era el estudiante como diríamos el estudiante ideal tal vez porque no era no era tan bien portado y cuando salí de quinto año hice el examen para entrar a la universidad yo quería entrar a la carrera de comunicación colectiva de la universidad de Costa Rica y pues hice el examen en el examen fue bastante bien pero en las notas que tenía tal vez del colegio me perjudicaron un poco me faltaron 6 puntos para entrar a la carrera y pues ahí fue como un golpe un golpe a mi vida un golpe a lo que yo quería porque ahí fue donde me di cuenta que la vida no era fácil que había que ponerle ganas que había que ponerle bastante para cumplir nuestros sueños y pues hubo un momento en mi vida en el que dije yo ya soy grande ya puedo empezar a luchar ya puedo empezar a lograr lo que yo quiera y pues ahí es donde he empezado a nacer todos estos proyectos que gracias a Dios ha ido bien a la gente le han gustado y agradezco montones a mis amigos que son un apoyo incondicional y pues también sobre todo en mi familia que ya ya me apoyan un poquito más antes yo decía que mi mamá por ejemplo era obviamente que ella quería lo mejor para mí eso se entiende obviamente las mamás siempre son así pero me decía como periodismo periodismo entonces yo siempre le decía no mami pero es lo que yo amo y si es lo que yo amo como dice Facundo Cabral toda persona que hace lo que ama está destinada al éxito está eternamente destinada al éxito no sé si es exactamente así pero por ahí va la frase así que pues eso fue un poquito de los inicios y lo que hay nacido y ahí fue naciendo la página web la productora que ya ha logrado trabajar con marcas como Timberland realizando las producciones audiovisuales trabajo también como freelancer y como charlista ya llevo más de cuatro años fui director de un pastoral juvenil donde aprendí muchísimo sobre el hecho de poder llegarle a jóvenes sobre el hecho de poder como entrar en sus corazones un poquito y apegarme un poquito más a ellos es apasionado el hombre ¿verdad? habla así como con me parece increíble con 19 años y hace mucho más que cualquier que cualquier otro otro adolescente porque eso es adolescente y bueno cuéntenos cuál es la pasión esa de deportes porque porque veo que solo muy enfocado a los deportes ¿cierto? eso es algo pues es algo muy interesante Débora porque la gente a mí muchas veces me pregunta se va a dedicar al periodismo deportivo y yo le digo pues no sé no sé qué va a suceder pero yo todavía no estoy decidido me fascina la comunicación social me encanta la sociología me encanta entender a las personas poder entender un poquito más a la sociedad y poder darle algo brindarle algo marcar una historia que quede pues que dejarles algo que creo que es lo más importante así que pues no sé no sé si me voy a dedicar todavía al periodismo deportivo me fascina la comunicación social estoy entre esas son mis dos pasiones en la comunicación yo soy sumamente joven entonces tienes ahí tiempo para decidir que aún tiene para encaminarse pero ya tiene un futuro ya tiene un norte hasta la manera en que habla pues uno se siente así como animado como de hecho yo soy acá sentada frente a tuyo yo este chiquito no tiene 19 años o sea tiene como 30 la edad intelectual y me parece increíble y cuéntenos un poquito más de charlista esa etapa me llamó la atención charlas ¿de qué? ok bueno eso dice pues es algo que bueno para concluir con respecto al tema de comunicación social creo que algo muy importante en la comunicación y todos los periodistas debemos comprender Débora que también también se dedica al periodismo ¿verdad? es que la comunicación el hecho de tener un micrófono en la mano no significa bombetear significa que tenemos un poder muy grande sobre las personas y podemos ayudarlos de diferentes maneras así que eso es lo que intento muchísimo tal vez la gente me dice ¿cómo puedes hacer eso con los deportes? pues ahí inventé un concepto totalmente diferente en mi página que se llama Sociodeportes que es la manera de que el deporte se vea una parte más humana se vea el deportista no como cuántas medallas trajo de unas olimpiadas sino se vea cuántos sacrificios hizo para llegar a esas olimpiadas entonces eso es lo que lo que intento analizar dentro de mi página web y es una manera súper innovadora a mí me encanta el fútbol la gente me dice a mí me fascina el fútbol pero yo en mi página nunca hablo de fútbol es algo curioso hablo de cualquier otro deporte me cuesta muchísimo ver una nota mía de fútbol casi todas son de atletismo de cualquier deporte que no sean tradicionales en este país y creo que así me voy abriendo un poquito de espacio dentro de la página web hay una sección que se llama Diamantes que busco a los como muchachos que están más relucientes por ejemplo en judo en béisbol y los entrevisto y les doy su oportunidad de tener un espacio en la web como me decías la pregunta para retomarla la pregunta que me decías es lo de charlista bueno yo sí fui fui dirigente de una pastoral juvenil llamada Juventud Clartiana que era de mi colegio pues ahí fue como donde me abrí un poquito más de este espacio eran como charlas muy dirigidas hacia la religión soy católico soy bastante creyente y pues eran charlas de esas como vamos a hacer una convivencia la pastoral juvenil fuiste fuiste líder entonces sí exactamente como un líder de la pastoral juvenil entonces por ejemplo en las convivencias me tocaba dar la charla final para hacer la reflexión para los estudiantes algo así o la charla del medio por ejemplo fui muchas convivencias y siempre siempre me acuerdo yo también soy católica y fui muchas convivencias y siempre siempre de las convivencias me recuerdo la charla final de los así que sí sí exactamente y pues así es como empezó como mi vida de charlista y no pues ahí poquito a poquito fui mejorando fui mejorando la técnica y gracias a Dios hoy por hoy siento que el hecho de ser charlista me encanta me encanta el hecho de poder ayudar de que un joven te llegue y diga ocupo de hablar con usted entonces usted se va y se sienta con él y él le cuenta que son sus sueños que quiere ser futbolista que quiere ser esto que quiere ser lo otro y poder darle un consejo y que ese joven se sienta bien y que sepa que sepa que él puede triunfar solo que no necesita de nadie más no necesita ni aprobación de sus papás ni aprobación de sus tíos para poder cumplir sus sueños y que no se dejen llevar por el dinero porque el dinero no es nada no es para mí el dinero nunca generará la felicidad para corregirte la frase de ¿cómo es que se llama? de Facundo Cabral haz lo que te apasiona y nunca trabajarás un solo día de tu vida ah sí, sí sí, por ahí ando por ahí ando pero Facundo Cabral habla mucho de esos temas y es súper interesante exactamente entonces me encanta que usted siendo tan joven le diga a otros jóvenes hagan lo que le apasiona o sea, independientemente de que su papá le guste o su mamá le guste o que el vecino del frente le guste haga lo que le apasiona y verá que no va a trabajar exactamente sí, pues eso es lo que lo que intentamos y lo que intentamos como transmitir a los muchachos en la charla ¿cómo cómo haces para tener tanta facilidad de palabra? y es que no solo tiene facilidad de palabra también tiene concepto de palabra tiene concepto y hasta un sentimiento de has practicado bastante como de sentimiento de motivación no sé qué palabra utilizar pues yo como siempre como siempre se lo he dicho tal vez a mi papá yo cuando me paro al frente de un público y cuando estoy ahí al frente ese es mi lugar ese es mi sitio yo me siento cómodo ahí siento que es siento que me encanta me fascina el hecho de poder generar algo o sea, de poder generar un cambio en una persona que está sentada yo tengo una historia muy curiosa que cuando estaba en noveno año una amiga que se llama Nicole a la que quiero montones ella era dirigente ella era dirigente de la pastoral juvenil ella un día me llegó y me dijo Luis, mañana haces la oración y entonces yo llegué y le dije ¿cómo que mañana hago la oración? yo casi ni hablaba en la pastoral en ese tiempo y cuando llegó y me dijo no, mañana la haces y vos podés me dijo y yo llegué y el día siguiente llegué y pues no preparé nada llegué a improvisar y cuando llegué a improvisar cuando llegué y la hice una muchacha se puso a llorar una amiga mía muy querida también se llama Cris ella se puso a llorar y llegó y me dijo y se puso al frente mío y me dijo usted me dijo a mí lo que yo necesitaba escuchar en este momento y pues ese fue un momento que me marcó muchísimo porque yo dije ok lo que yo dije lo que salió de mi boca generó un cambio positivo en ella ¿a cuántas personas más puedo impactar con esto? así que ahí es como donde yo entendí y donde me encanta me encanta el hecho de poder hablarle a un público y no sé siento que tal vez es lo que me apasiona y como siempre es lo que me ha gustado lo he practicado muchísimo he estado como ya llevo muchos años desde que soy muy chiquitito mi papá siempre me decía cuando se va a parar frente a un público nunca use papeles usted nunca y yo desde que tengo 10, 8 años nunca he usado un papel para una exposición y es porque él me dice usted tiene que comprender lo que usted va a decir y usted tiene que entenderlo solamente entiéndalo y luego expréselo no lo exprese hasta que no lo entienda o sea hasta el momento en el que usted no comprendió lo que dice ahí nunca lo diga porque la gente no lo va a entender entonces es lo que siempre como es mi consejo como para el hecho de hablar en público es comprendan lo que van a decir en todo momento y pues métanle sentimiento siempre es métanle sentimiento porque la gente la gente o sea el sentimiento hace que la gente se entretenga hace que la gente esté viendo y esté viendo si usted es una persona aburrida que nada más llega y lee las cosas o las hace por hacerlas la gente nunca le va a prestar atención ahora sí háblenos de este proyecto que está en camino en este momento está en proceso o ya está sí ya está en proceso está en proceso de motivar a la gente que realmente es es impactante o sea cuéntenos de esta parte las experiencias que has vivido de las facetas de las facetas porque es que una de tantas facetas porque es animador es locutor o sea hay tantas cosas que podemos hablar pero este tema este punto es importante es lo que estás haciendo en este momento no pues exactamente cuál es su sueño es el evento que es es un evento creado por LDS Producciones como les estaba comentando la productora su productora sí mi productora exactamente qué de qué trata cuál es su sueño cuál es su sueño la forma es calar en los jóvenes calar en los jóvenes de cuarto, quinto año noveno año de colegio para que se dediquen a hacer lo que de verdad les gusta en sus vidas a que se apasionen a que amen las cosas que van a hacer esa es como la intención de este proyecto es un proyecto de discernimiento vocacional para que ellos busquen esta ocasión que muchas veces nadie les ayuda o nadie les dice la realidad como están las cosas yo les hablo de oportunidades laborales les hablo el hecho de que uno crea sus oportunidades no las espera sentado en un sillón o sea las genera así que hablamos de varias temáticas se hablan con ellos por ejemplo de la parte de no confiarse de no ser unos chineados de aceptar los errores volver a aprender a crecer aprender a escoger el líder correcto con quien crecer también hablamos hablamos un poquito de mi experiencia como fui consiguiendo mis trabajos como me contrataron en Radio U como me contrataron en diferentes como locutor en diferentes lugares entonces pues con mi experiencia voy diciéndoles a ellos que comprendí yo de mi vida para que ellos crezcan conmigo pues es que yo no la gente a veces me dice pero usted está muy joven como para ir a hablarle a un joven y le digo yo no es que yo le voy a hablar a un joven porque es mi misma generación y yo quiero crecer con ellos y como dice la palabra de Dios no menosprecie tu juventud realmente eres alguien que tiene un liderazgo y un poder de palabra impresionante estoy aquí como fascinado yo así como ¿cuándo me da la charla a mí? una pequeña parte de la charla sí, sí no, no exactamente y pues muchísimas gracias primero que nada yo agradezco muchísimo estas oportunidades más bien para para poder difundir un poquito lo que es lo que es el proyecto y ya el proyecto es una gira de coles es una gira de coles donde ya tenemos diferentes fechas confirmadas y fechas por confirmar por ejemplo en este momento el 27 de septiembre vamos a tener charla en el colegio New Hope a las 10 de la mañana en el colegio Claretiano el viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche las entradas totalmente gratis y pues lo único que se necesita llevar son víveres y es para una familia necesitada para también aportar en esa parte porque me encanta aportar en la parte social entonces pues eso es las dos charlas que tenemos confirmadas ya hemos hecho una en el colegio Redentorista de Alajuela donde fue un éxito ya pidieron otra charla para otro momento y pues también dentro de la charla se le brinda posibilidades a comediantes se le brinda posibilidades a músicos donde yo les pago un salario pequeño a ellos en este momento son jóvenes también donde les pago un pequeño dinero para que ellos puedan presentar su show antes de mí y pues también estoy brindándoles una oportunidad a ellos de que se difundan como comediantes se difundan como músicos y pues también es un poquito eso es un proyecto muy ambicioso porque estás generando trabajo estás dejando un mensaje positivo realmente sin palabras ¿verdad? estamos así sin palabras o sea ser tan joven ¿qué significa ser tan joven y con tanto talento? bonito antes de que bueno aquí tengo al jefe a mi jefe Roberto Campos el productor de aquí la radio ¿cómo está? hola hola bonito hola también Débora y hola Luis Diego y a todos los amigos oyentes de Radio Barba bueno Luis Diego aparte de estar acá también es compañero en la carrera de periodismo yo creo que lo que usted dice es bonito es cierto él es una persona ambiciosa pero también tiene los pies puestos en la tierra yo tengo ya nos habíamos comunicado hace como un año tal vez poco más pero tenemos de conocernos ya personalmente prácticamente cuatrimestre lo conocí y creo que Luis Diego es de esas personas que tienen claras las metas pero que también van a llegar muy largo por lo que ellos hacen entonces hasta qué punto en realidad este proyecto le genera el trabajo pero también como lo dijo al principio está desarrollando lo que a él le gusta y haciendo lo que a él le gusta entonces yo creo que parte del proyecto es hacerle entender a los jóvenes eso de que si uno quiere algo desde pequeño sea lo que sea por más que a usted le digan no hay trabajo o está saturado o no haga esto o no haga lo otro o que los papás muchas veces le dicen a uno no estudie eso porque es que a mí no me gusta que estudie eso no o sea no es lo que los papás le digan a uno lo que a uno le apasiona estudiar y yo creo que Luis Diego tiene eso muy claro y Luis Diego es un joven así como usted dice y le digo joven porque yo estoy más viejo que él también aquí todos estamos más viejos que él es un joven que ha dado yo creo que ha dado de qué hablar durante mucho tiempo porque él solo ha prosperado y ha hecho proyectos importantes ha manejado páginas importantes en este país ahora con su propia página con sus propios proyectos y demás pero que él puede llegar a lo que él quiera y eso es lo que hay que motivar a la gente en general no solo jóvenes sino a la gente en general de que si usted quiere usted puede no y es que parte de este programa hay un segmento en que yo les pido que den un consejo que el segmento es todo porque en sí el programa deja una gran enseñanza entonces realmente ese segmento no va a estar hoy ese segmento está en todo el programa pero cuando llegas ahí al escenario ya llegas está los dependiendo del colegio mil estudiantes la mayoría son de quinto ya están por graduarse usted ya llega y los tiene cuál es tu cómo rompe el hielo cómo rompe qué es lo que usted llega y les dice ok creo que que algo que siempre he intentado insertar dentro de mis charlas es que a los jóvenes se les llega haciéndolo reír siempre que usted hace reír a un joven en tabla como un momento bonito entre él y yo como amigo y amigo un amigo y amigo que aún así se tiene un poco de respeto yo siempre les digo a ellos y es la primera frase que empiezo quién es este baboso porque nadie me conoce nadie sabe quién soy yo y pues después de decir quién es este baboso ahí es donde empiezo a decirles qué he conseguido qué he logrado en mi vida y ahí es donde ellos y luego termino con el hecho de en este momento tengo 19 años y ahí es donde empiezo la charla y donde les empiezo a decir a ellos que este baboso tampoco es tan baboso como parecía desde un principio porque probablemente ellos me ven ahí en saco dando una charla por ejemplo y dicen ah no 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 este mamá es un batazo no sabe quién no sabe ni de lo que está hablando y pues yo ya les comento y ahí es donde ellos conocen un poquito y ya luego empezamos la charla y siempre lo que intentas hacer es reír con mis historias historias de cuando mi mamá por ejemplo le llegué a decir le llegué a decir que quería ser periodista entonces yo los vacilo y les digo que mi mamá estaba sentada en una tarde de café y entonces ahí es donde les digo a todos una vecina dice uy mi hijo va a ser ingeniero electrónico como mi hermano por ejemplo porque mi familia es una familia de matemáticos así que el social les digo yo el hippie el salido de la familia entonces lo que les digo yo es estaba en la tarde de café y mi mamá y comentan a la vecina uy mi hijo va a ser ingeniero industrial uy mi hijo va a ser matemático y entonces llega mi mamá y por ejemplo dice ah mi hijo va a ser comunicador así se va a morir de hambre entonces es lo primero lo primero exactamente exactamente entonces es lo que yo quiero a ellos llegarles como esa parte como la parte de de hacerlo reír hacer que ellos se compenetren con todo y que tengan una confianza o sea que ellos se metan conmigo con lo que yo estoy haciendo en que en todo momento estén hacemos los hago ponerse de pie de la silla los hago moverse los hago para que se despierten les cuento un chiste traigo a uno al frente lo hago participar con todos los demás así me paso a la parte de atrás me siento a la parte de ellos y sigo dando la charla con ellos o sea todas esas son tácticas te pones tú a tú exactamente y creo que eso es lo que les gusta a los jóvenes porque a los jóvenes siempre les habla una autoridad mayor siempre les habla el jefe aquel jefe que hay que tener el respeto total pero si usted se pone a nivel de ellos ellos te escuchan como un amigo y muchas veces escuchan más al amigo que lo que pueden escuchar a una persona mayor voy a hacer una énfasis pero mientras que usted estaba hablando se me vino Roberto Roberto es en cierto punto es mi jefe pero este hombre es es mi amigo sí, sí, sí él es él no me habla chocante él me dice las cosas cuando me las tiene que decir pero yo lo veo como un como un hermano puede ser y ha sido bueno yo creo que bonito uno tiene que diferenciar muchas veces en un trabajo obviamente a usted no le va a faltar el respeto a su jefe dentro de un trabajo fuera de ya es diferente ya puede uno vacilar puede molestar y demás pero lo que dice Luis Diego es muy cierto perdón para llegarle a un joven en estos momentos y que lo digo lo mismo es hablarle tal y como es tampoco es que yo voy a volverme me voy a decir es que ustedes son hijos porque no no tampoco es hablar de esa manera simple y sencillamente utilizar las palabras may utilizar otras cosas o hasta cachete o que no sé que cualquier otra cosa que lo haga sentir a uno en confianza con ellos yo tengo no estamos hablando de mí pero digamos yo tengo una experiencia muy curiosa y vacilona que es con mi mamá que mi mamá siempre a mí me habló de esa manera siempre yo tenía 16 años 15 años siempre intentó hablar de la misma manera y hasta se metía con mis amigos de la misma manera no sea huevón o no sea aquí o no sea allá o no sea esto entonces eso también hacía que tuviera confianza con mis amigos entonces hasta cierto punto yo cuando cuando Luis Diego me comentó esta idea yo hablé con él y bueno yo no se lo dije pero sí digamos lo pensé yo dije que buena nota que lo esté haciendo así que se esté compenetrando con la gente o con los jóvenes hablándoles de la misma manera como nosotros hablamos o como ellos hablan ¿por qué? porque tal vez uno cuando ya llegue a los 28 años 30 años va a seguir haciéndolo pero ya tiene que hacerlo de una manera diferente por ejemplo y ya nada más para que sigan ustedes en los de ustedes por ejemplo en México en México en México si usted trata a una persona de usted es porque usted tiene mucho respeto a esa persona aquí el usted lo utiliza cualquier persona en cambio si usted utiliza la palabra el pronombre tú hacia una persona es porque ya le tiene confianza en cambio en Costa Rica no Costa Rica es diferente nosotros utilizamos el tuteo el ustedeo más bien y el voceo tal vez se puede decir entonces digamos es algo que se puede una comparación que se puede hacer en un sentido de que es preferible hablarle a jóvenes de tal manera que nos comprendan de buena forma nosotros y no llegar con tecnicismos a decir palabras que nunca van a entender en su vida hasta que estudien y sepan qué significa bueno aprovechando ya que Luis Diego tiene una facilidad de palabra y es bueno improvisando ya vi ya vi Debbie ya Debbie obvio que toque Debbie ya pasó si ya pasó esta parte vamos a improvisar una historia vio que toque quiere participar Robert no ok usted ok voy a decir una frase Debbie dice otra frase y usted dice otra frase ok una dos tres porque tenemos ya poco tiempo ok resulta ser que todos tomamos una nave interplanetaria con propulsión a chorrillo y nos fuimos a la luna a tomar café y era un café que los extraterrestres producían con jabón en polvo y sabía riquísimo y llegó un marciano y dijo que es este café tan delicioso entonces viene el otro marciano ah viene de Costa Rica entonces en ese momento nos apareció Brad Pitt en la luna nadie sabe por qué y entonces en ese momento se nos pregunta Brad Pitt a comer y a tomar café con los otros y nos cuenta que Angelina Jolie está muy mala en el hospital y ahí fue cuando descubrimos que la única manera de que Angelina Jolie se recuperara saliera de esa enfermedad era agarrar la nave interplanetaria que nosotros teníamos esa era la estrategia de Brad Pitt para que nosotros le prestáramos esa nave pero resulta ser de que nos fuimos con él al infinito y más allá de lo que se le tenga que agregar porque allí había un planeta donde estaba la cura de esa enfermedad y llegó Brad Pitt y nos fuimos para esa nave para esa nave y para ese destino y llega Brad Pitt y dice que bueno vamos a buscar la cura de la enfermedad de Angelina y resulta que era una pastillita y se la fuimos a dar entonces llegamos al hospital ¿qué pasó? entonces en ese momento que llegamos al hospital nos damos cuenta que Angelina Jolie pues está muy mal ya le damos la pastilla y ella logra curarse entonces como premio a lograr curarse le regala monito dos millones de dólares y yo y yo por ser una nota les regalé la nave interplanetaria a ustedes y me hice una nueva y así este monito Luis Diego y Débora este cuento de narrar ha terminado bueno ahora sí pero también hay una cosa antes de irse hay una cosa muy importante que usted puede hacer a todos los invitados a esa la parte que vamos bueno antes de esa parte yo sé que hay mucha gente que está escuchando este programa la manera en que lo localicen que lo quieran en sus colegios en sus escuelas tal vez en sus grupos juveniles que digan necesito llamarlo que se presente que nos anime Dino pues para que me busquen al número a mí se me hace muy muy fácil con el celular por el hecho de que siempre lo ando pendiente y todo el asunto entonces me pueden llamar al 89 85 97 12 89 85 97 12 y también pueden buscar la página de facebook cuál es su sueño que es el evento ya está hay fotos del colegio reventorista y todo el asunto o me pueden buscar a mí dentro del facebook y pueden seguir todo pues la página web pueden seguir todas las productoras me pueden buscar como Luis Diego Sánchez Cambronero y ahí pues me pueden mandar a la solicitud de amistad si necesitan ahí los voy a estar aceptando o pueden seguir igual ahí a la página personal mía entonces ahí me pueden buscar me pueden mandar un inbox me pueden mandar un mensaje al 89 85 95 97 12 89 85 97 12 así que no listo y el facebook de cuál es su sueño y listo ok vamos por la última parte esta última parte nadie se ha salvado tiene que pasarlo yo yo tengo una peculiaridad de hacer como mono a mí no me dicen monito por eso pero yey es parte de yo hago así como ok usted va a imitar el mismo sonido al contar tres vas a intentar de hacerlo puede ser cualquier mi primate también si gusta ok vamos a contar tres debe ser como gorila si quiere debi cuente una dos tres una dos tres ese es un congo ese es un congo me dieron cualquier primate un aplauso que excelente y no le tuvo miedo me sentí igual a la casa como el limón como el limón como el limón como Puerto Viejo usted no levanta los congos a punto de tirarle cosas al techo bueno y muchas gracias Luis Diego realmente eres un ejemplo a seguir Dios me lo bendiga bastante que lo tengas siempre en un buen camino como vas y tenés un futuro un futuro grandioso y para mí es el honor tenerlo acá en este programa debi muchas gracias por acompañarme gracias a usted de verdad es un placer siempre estar contar con con su presencia y bueno el jefe saso ¿verdad? gracias bonito también gracias a debi gracias a Luis Diego por estar acá en Radio Barba y también a todos los oyentes que esto lo hacemos por todos ustedes para que escuchen este tipo de de entrevistas y de de motivaciones y de personajes que hay que tienen muchísimas cosas por entregarle a ustedes excelente y todos al decir tres vamos a decir adiós uno dos tres adiós gracias por compartir con nosotros los esperamos la próxima semana en Monito Online aquí a través de radiobarba.com en Monito Online en Monito Online Gracias por ver el video.